Cuando yo te conocí, traías puesto el sombrerito Con la faldita caída, como formando pillito Traías zapatitos rojos, con sus trenzas, con listones Un cinturo encolorado y tu falda de polo Por eso cuando te vi yo sentí, no sé qué cosa Te vi tan chiquititita Como cabullito en rosa El día que te conocí fue en un parque chiquitito Me gustaron tus trancitas, pero más tu sombrerito Tu sombrero es muy bonito, hasta creo que ya no hay otro Porque adorna tu carita y también tus mil lindos ojos Por eso cuando te vi yo sentí, no sé qué cosa Que vi tan chiquititita Como cabullito en rosa Como cabullito en rosa Como cabullito en rosa